Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí en la bodega de Burlington. El día de hoy vamos a empezar aquí en las bolsitas. Teníamos ya de guitas que no veníamos para acá, ya como que extrañaba. Miren lo que tienen aquí, unas bolsitas crossbody con correa ajustable de la marca Calvin. Estas salen a 60 dólares. Han llegado crossbody así, pero son pequeñitas, como tamaño cartera. Estas son más grandecitas. Me gustaría tener una cartera por aquí para poderles enseñar la diferencia. Vean, tiene un compartimento aquí dentro. Ahí el cierre y este de aquí. Qué bonita. Cierra como con un imán. La tienen así y en café. Está hermosa también. Y a ver, vamos a revisar estas otras. Creo que esta de aquí es diferente también. Que viene siendo de este color. Estas ya han estado aquí por diguitas que son de 45 dólares. Y ya se las he mostrado en otros videos. Son las de la marca Yes. Tienen un cierre en la parte de arriba. En esos dos tonos. Aquí tenemos esta preciosura. Con cierre en la parte de arriba de la marca GK&Y. Sale a 50 dólares. Solamente es un cierre en la parte del correa ajustable. A ver, de abajo. Es así. Y de atrás. Oh, tiene otro cierre. Aquí tienen estas otras que vienen con este incluido. Salen a 50 dólares. Esta tiene un compartimento aquí. A ver, cierre y otro compartimento ahí. Vamos a ver de la parte de abajo cómo es. Y así es de la parte trasera. Tienen todavía de estas que ya les enseñé en otros videos que son las KELVINS. Y esta mamá de todas esas pequeñitas. Tiene cierre ahí, ahí. Correa ajustable. Y sale por el bajo precio de 70. Precio original de ellas, 188. Estas las tenían, 148. Aquí tienen una acecha con cierre en la parte de arriba. Y color verde. Esta sale al bajo precio de 60 dólares. Y tiene un compartimento aquí en la parte trasera. Aquí tienen a la mamá de la crossbody cafecita. Me imagino que va a ser lo mismo que la negra. 70 por eso. Y a ver de estilado, ¿qué encontramos? Mucha, pero mucha bolsita. Esta es Rossetti. Con sus florecitas ahí calcadas. En 15 dólares. Deluxity. Esta sale a solamente 25 dólares. Mucha bolsita. Nine West. Con cierre en la parte de arriba. Esta sale a 30. Dos compartimentos a los lados. Nine West. Bien hermosa, cadenita. Y sale a solamente 25 dólares. Esta parece que es cadenita todo hasta la parte de arriba. Ahí se puede ver. Qué hermosa. Ya llegaron. Vean esto. Los sets. Los sets que llegan cada Navidad. O para los días festivos. Este es de Sting Madden. Trae la mochilita. Trae esta muñequerita. Son solamente dos piezas. Y salen al bajo precio. De 35 dólares. Definitivamente ando cansada. No mire el precio ahí. Ay mis amigas. Me ando muriendo de las alergias. No he podido dormir casi. Es horrible. Les ando grabando. Pero tengo que estar parando la grabación. Por la tos que me agarra horrible. Miren esta. En Hot Pink. 28 dólares por ella. Trae el... ¿Qué viene siendo? Como un hand sanitizer. Para poner antibacterial. O un monederito. Ahí ustedes usenlo para lo que quieran. Ah no. Dice Earbud Case. La correa amplia. Como me gusta. Bien hermosa. Y luego tienen... A ver. ¿Cuál otra? Esta bolsa en rosadito. Que sale a 35 dólares. Crossbody. Con un monederito. No es un tarjetero. Sino un monederito. Bien hermoso. Esto es lo mismo. Qué bonitas. Esta es de Juicy Couture. La tienen así. Y en negro. Esta sale a 25 dólares. Trae esto incluido. Que viene siendo un case para sus tarjetas. Y la bolsita. Qué bello. Me emociona. Me encantan todos los regalitos que empiezan a llegar para Navidad. Aquí hay una de Juicy. Con su colita de conejo. Y salí a 28 dólares. Tienen esa otra que también está súper, súper hermosa. 25 dólares por esta. Solamente un compartimento ahí. Y el monederito en forma de corazón. Mochilitas de Juicy Couture también. En negro. Digo, en negro. En rosadito. Y creo que ya es todos los colores que tienen. Sí. Las otras son iguales. 28 dólares. 28 dólares. Una de Steam Madden. En 35. A ver. Acá tienen otras. Ah. También las carteritas que vienen en su cajita como para regalo. 25 por esta. Que es así. Que va a empezar a llegar lo bueno. Lo curiosito. Y luego tienen esta otra. Que sale a 20. Este es un tarjetero. Y trae su correa para hacerlo como muñequera. 13 dólares por esta. Y la marca. Me imagino que es esta. Imperia. Náutica. Por 10 dólares. Me gustaron estas dos. Tommy Hilfiger. Esta es una carterita. De 18 dólares. Dobla aquí. Tiene cierre en la parte trasera. Y tiene bastante espacio para sus tarjetas. Si les puedo enseñar. Para de aquí a que pueda. Verdad. Bien bonita. A ver. Algo aquí en rojo. Estimar en el negro. Esta es estimar en el rojo. Que son iguales a estas negras que están aquí al frente. Esa sí. Tiene espacio para la billetita. Y son de 13 dólares. Llegaron más de las Team Madden. Muñequeras de 17 dólares. Tienen una Team Madden. Que es así. 28 dólares por esta. Correa amplia. Y aquí la tienen en grande. 38 dólares. Esta tiene cierre. Aquí. Y luego un botón aquí. Igual correa amplia. Y monedería. Que es. Bien hermosa. A solamente 40 dólares. De TKNY. Correa amplia. Doble cierre. Sale a 40 dólares. También esta está bellísima. Esa sí. La correa justa. Y hay dos de esas. Esta de la marca Yes. Un compartimento. Tiene el nombrecito ahí. Y miren esa correa. Qué bella. Me gusta. Para mí. Seguimos. Seguimos. ¡Suscríbete al canal! Estos son en tamaño 7 y salen por $30 dólares. ¡Qué bonitos! Tienen poquita plataforma. Creo este es otro estilo, que es así. Salen $28. Me gustan más los que tienen plataforma. Están más bonitos. Botitas bien calientitas. Estas son de la marca Náutica y salen a solamente $28 dólares. Son tamaño 7,5. Están bonitas también y me encanta que van a estar bien pero bien calientitas. De la marca BCBG. Por $35 dólares. Estas hermosuras que son tamaño 7,5. Son así bien bellas con taconcito. Madden Girl en 7,5 también. Son así bien hermosas y salen a $27 dólares. Súper sorprendida de que no tienen mucho. ¡Qué raro! Estos son de $27 dólares en 8,5 de la marca Fila. Bebés como mis chanclitas que están muy pero muy cómodas. $15 dólares pero las mías son en un beige bien bonito. De tamaño 10. Estos secas que no tienen precio por ninguna parte. Y miren, alguien dejó aquí. Es de la película de The Little Mermaid, ¿no? Quiero decir que sí. ¿Cómo la ven? Me queda bien, ¿no? Me voy a ir así por toda la tienda. En la sección de chanclitas. Llegaron algunas de la marca Puma. Estas tienen su plumita como en un rosadito. Y salen a $15 dólares. Acá tienen las pantuflitas. Pero todas esas creo que ya las miramos el otro día. ¡Mmm! Unas chanclitas pequeñitas para niñita. Salen a $14 y estas son en tamaño 11. Y esas en 12. ¡Qué bonito todo! Bikinis. Este está en el lugar equivocado. Sale a $5.39. Calcetíncitos de la marca Capelli. Salen a $6. Aquí están otros 5. Y estos también parece que ya los miramos la vez pasada, ¿no? Son gruesos y salen a $7 dólares. Calzoncitos de $10 dólares de la marca Calvin. De Jessica Simpson. En $7. Mis amigas, se está llenando de ropita. $15 dólares por la blusita de la marca CK. Tienen DK&Y como crop top. $15 dólares también. CK. Todo esto es en pequeño, ¿ok? $13 dólares por ella. Esta es Soho Lady. En $7. Calvin. Precio original $50. La tienen aquí por $17. Y es así, bien hermosa. Bebé. Y es que esta ya la conocemos. Pelotón. Este sale en $9. Una Y es con lentejuela y brillito en $15. Seca de $20. Tienen mucha DK&Y. Esta tiene como lentejuela en la parte de enfrente. O del nombrecito. $15 por esta. Esta tiene plateado por $15. DK&Y jeans. Todos esos brillitos salen a $15. Qué bonitas. Así me gusta que haya de dónde escoger. Así que blusitas sí tienen ya, ¿ok? Por si quieren blusas. Una de mariposas. De la marca Bebé en $11 dólares. Esta no es de marca reconocida. Sale solamente $10 dólares. $6.50. En extra grande. Marca Guess. $17 dólares por DK&Y. $15. Creo que es como repetición de lo que ya miramos. Tommy Helfaiger. $15. Otra Yes en este color muy hermoso. $13. La misma seca. Aquí tienen otras de la marca Yes. En $13 dólares. No sé por qué se me figuran como jerseys. Como de futbolistas. Algo así. A ver, aquí al frente siempre me encanta venir a revisar. Porque les digo que es donde tienen la mercancía más bonita. Pero parece que el día de hoy no. Tienen pantaloncitos en este color. Que es como un color chido, ¿no? En $13 dólares. O verde. Aquí encontré unas sudaderas. De la marca Seca Jeans. $18 dólares por esta. Y falditas Yes. Como que nos mandan a propósito los tops. O las blusitas. Y luego enseguida nos mandan los bottoms. Ya cuando no están las blusas. Este es de $17 dólares. Y estira bastante. Y luego está en cafecito. ¿Se acuerdan que les mostré una blusita así? Aquí también ya se llenó. Ya mis amigas, oficialmente estamos en días festivos. Tienen de todo. Calabazas por un lado. Y un puño de Santa Cruz por el otro. Estamos esperando que lleguen las joyitas o sets de Kiss. Bueno, sí llegan, mis amigas. Pero salen volando de la tienda. Este está bonito. Déjenles acerco a la cámara bien. Tiene uno rojo. Y los dos aretitos. $10 dólares por este. Y luego aquí están estas pulseras. En $10 también. Tienen muchísimos. Esta es de la marca Rampage. En 7. Jones of New York. Está hermosa, ¿verdad? Esta sale a $9. Y aquí tienen otro. A $9. Vine para el departamento de hombres para mostrarles zapatos. Pero están súper bajos. Se me hace raro. Está lleno, pero no son como lo que buscamos. Marcas reconocidas. $10 dólares por este St. Madden. Es un travel kit. Y luego tienen estos de la marca Jordan. Que también son para poner sus cositas al tiempo de viajar. Estos salen a $15. Tienen dos de esos. De la marca True Religion. Este en $13 dólares. En cintos de hombre. Michael Kors. En $13 dólares. Tiene la villita así. $13 dólares. $20 dólares, mis amigas. Hasta me asusté. Dije, $13 dólares. Me los llevo todos. $13 por este. Creo que miré $13 en alguno de los otros y me confundí. Aquí tienen este con la villa en grande. $20 dólares por él. No es reversible. De Perry Ellis. $10 dólares. Stalkers. Este es irreversible por $10 dólares. En calcetínitos para papá. $10 dólares. Ya ven que esto siempre puede ser un buen regalo. Las filas están a solamente $6 dólares por $10 pares. Que está súper. Adidas. $10 dólares por $6 pares. A ver qué son estos. Más filas. Y estos muy divertidos. En $8 dólares. Calvin. Diferentes. Por $10. Tienen unos Kelvins bien coloridos. Miren eso. Tanto color. En $10 dólares. Para alguien bien atrevido. Otra de las cositas que nos encanta venir a comprar. En estos días festivos son las pijamas. $15 dólares por el bottom de hombre en grande. Pero van a llegar los sets. $15 dólares por estas. La tela está súper suavecita y calientita. Aquí los tienen así. $15 dólares. Pero como les digo. Me gusta más. Eso comprarlo en set. Michael Kors. En azul. $13 dólares por estos. Estos son en grande. Y luego aquí tienen los tops. Que también no tienen mucha. $17 dólares por este. De la marca Tommy Hilfiger. Top de Michael Kors. Nada más que no le miro el precio por ninguna parte. Columbia. Otro top de Michael Kors. Pero como les digo. Son de pijamas. $13 dólares. Que la tela es un poco más delgadita. Otro de Michael Kors en $13. Bueno mis amigas. Aquí las dejo. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer traerlas aquí conmigo. Hasta la próxima. Adiós. 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 ¡Gracias!